Según las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, el cultivo de productos agroecológicos resulta un mejor alimento para el ser humano. Es por eso que cada año realizan ferias vinculadas para concientizar a la población hondureña. Y a través del gobierno estamos impulsando con el proyecto RETE esta feria de productos agroecológicos y orgánicos. Ingeniera, ¿cuál es el objetivo de poder realizar este tipo de ferias? Y que también vemos que es un apoyo para muchas amas de casa que han manifestado que hacer cultivos orgánicos beneficia mucho. Para hacer estas ferias nosotros es para fortalecer que el consumidor conozca que ya no podemos seguir consumiendo productos con químicos y que sí podemos producir sin químicos, o sea con productos naturales. ¿Cuáles son las peores consecuencias de estar ingiriendo alimentos con químicos? Por ejemplo, el cuerpo no trabaja bien el organismo, esterilidad en las personas y contaminación del medio ambiente. ¿Y las recomendaciones para evitar esto? Las recomendaciones es seguir produciendo productos orgánicos y no aplicar químicos en sus productos. A estas iniciativas también se suma la participación de la mujer hondureña, quien se ha comprometido a sembrar sus hortalizas que utilizan no solo para el consumo personal. Bueno, hemos aquí hecho esta feria porque sabemos que todo como está ahorita que los químicos que están haciendo daño y el 100% de las mujeres y hombres estamos padeciendo de cáncer por los mismos productos que siembran con químicos. Entonces nosotros el propósito es todo que mira usted los productos que están aquí son orgánicos. No hay excusa para poder sembrar nuestras semillas que sacamos de los mismos productos que sacamos aquí fuera de químicos. Mire, nosotros como mujeres organizadas urbanas aquí estamos desde 1984, ¿verdad? Nosotros como Movimiento Madre Tierra y Coapaz, ¿verdad? Es otro movimiento que era, ¿verdad? Pero con Mopa también los productores también ahorita están también ellos sembrando con orgánicos. Entre menos químicos se usan para el cultivo, menos contaminación existe en los productos, señala el representante del Movimiento de Organización y Productos Agroecológicos. Estamos participando acá y las técnicas que aprendemos aquí, los diplomados, traemos productores y todo esto lo traemos y hacemos las réplicas en nuestras comunidades donde están formados en grupos. ¿Y qué han logrado con eso? Bueno, hemos logrado mucho aprendizaje y llevar una alimentación sana a nuestras familias. ¿Ese es el objetivo principal? Ese es el objetivo principal, eliminar los químicos. Y estamos produciendo que no hay nada mejor que llevarse algo saludable a nuestra boca, ¿verdad? Y a nuestros hijos. Otra de las ventajas de sembrar productos sin químicos es que vuelve más amigable el ambiente y contribuye a la seguridad y soberanía nutricional. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Gina Isaguirre.